¿Qué es el cambio climático? El calentamiento global es inequívoco y obedece principalmente a la acción del hombre, según el cuarto informe de evaluación de expertos sobre cambio climático. Para paliarlo, adaptarnos e incluso buscar oportunidades de futuro, los científicos, empresarios y administraciones reunidos esta semana en Madrid apuestan por la investigación y la tecnología. Es importante destacar que la lucha contra el cambio climático no tiene por qué frustrar las aspiraciones de crecimiento, ya que creará importantes oportunidades empresariales en nuevos mercados de tecnologías bajas en carbono. El consumo de energía en España se ha duplicado en las tres últimas décadas. En la actividad agraria, la maquinaria, es la que más consume. El Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía, el IDAE, trabaja en tractores cosechadoras, sembradoras, más eficientes. Desde hace dos años ha puesto en marcha, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, un etiquetado energético, similar al de los electrodomésticos. El agricultor yo creo que lo conoce, a lo mejor no con suficiente detalle, pero sí que existe una línea de ayudas para el plan renove de tractores y en el caso de que seleccione un tractor más eficiente, que sea clase A, por ejemplo, pues creo que tiene una ayuda adicional de 30 euros por caballo de potencia del tractor. El dióxido de carbono que se produce al quemar combustibles fósiles es el factor que más influye en el cambio climático. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas desarrolla técnicas para la captura de este CO2 y su posterior almacenado. El centro Madgas 2000 va un poco más allá. El anídrido carbónico recogido en industrias, plantas eléctricas o de fermentación se aplica en invernaderos para acelerar el crecimiento de las plantas. Si el CO2 se captura en un sitio que está cerca de donde están las plantaciones agrícolas, es directo. Se utiliza un sistema de transporte del CO2 hasta los invernaderos. En el caso en el que los invernaderos no estén cerca de una planta donde se capture el CO2, en ese caso habría que comprarlo en pequeñas botellas y ponerlo en el invernadero como parte del ambiente, del aire, entre comillas, que respirarían esas plantas. Para combatir el cambio climático hacen falta muchas acciones mitigadoras y otras alternativas a las actuales. El futuro energético, según los expertos, pasa por la potenciación de lo eólico, solar y biomasa. La hibridación de energías renovables será una constante a partir de ahora. Es decir, la unión de biomasa, biomasa que se quemaría con las comerciales con energía solar, por ejemplo, es una alternativa que se está barajando y eso permitirá abrir el abanico de las renovables. Los científicos trabajan en nuevos materiales para el almacenamiento energético, pilas de combustible, supercondesadores, en la generación y producción de hidrógeno y en biocombustibles. El Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, CIMAT, asegura que la tecnología de los biocarburantes de segunda generación está prácticamente lista, aunque hay otros problemas para su desarrollo. Yo creo que el problema más grave es un problema de tipo organizativo y del tipo de cambio en la política agrícola. Tienen futuro, es una de las posibilidades que tenemos de disminuir el consumo en la importación de productos petrolíferos. Hay que tener en cuenta que España prácticamente el 100% del combustible en lo que es transporte por carretera es de origen petrolífero y todo ello es de importación. Por tanto, la única posibilidad que tenemos de disminuir esta dependencia es el uso de biocarburantes. Los agricultores rechazan que los biocombustibles hayan sido la causa de la crisis alimentaria y de la subida de precios de los cereales del año pasado. En su opinión, se debió a la entrada de especuladores en el mercado de materias primas. Una oportunidad más porque hay muchas tierras, sobre todo en España, que no van a ser competitivas para competir con cereales de otras zonas. ¿Por qué? Porque tenemos unas producciones mucho más bajas. Entonces, esa es una alternativa más que tenemos para muchas hectáreas que se van a quedar de barbecho. España dedica el 1,2% del PIB a la investigación y desarrollo, cinco décimas inferior a la media de los países de la Unión Europea. Además, el sistema de innovación español presenta una transferencia tecnológica lenta que se intenta corregir. Estamos trabajando desde luego con empresas. Las empresas en estos momentos se están acercando a nosotros y lo que estamos tratando es de agilizar, digamos, el paso de la transferencia. Es decir, esto que se genera a escala de laboratorio que repercuta, no a muy largo plazo, que sea en el periodo más breve posible. En la actividad agraria, además de la innovación tecnológica, son imprescindibles las buenas prácticas agrícolas. COAG ha planteado esta semana un modelo de agricultura socioconsciente, cuyo objetivo es minimizar los efectos adversos del sector sobre el medioambiente y contribuir a mitigar las consecuencias del cambio climático. El pastoreo adecuado de los pastos de la tierra y esa es una de las claves. La otra de las claves es un tratamiento adecuado de los estiércoles, de los purines, un abonados adecuados a la tierra. También la reducción de los fertilizantes. Los agricultores señalan que además de producir alimentos, sus cultivos son un sumidero de CO2 atmosférico, evitan la erosión y su actividad es fundamental para fijar población en el medio rural. Esta planta de bioetanol, la primera de la provincia leonesa, será una referencia nacional en la investigación sobre cultivos energéticos. Levantada en el polígono industrial de Villarejo de Órbigo, su puesta en marcha viene a ocupar la actividad económica dejada por el cierre de la azucarera de Vegellina. Dará trabajo a 14 personas de alta cualificación y la inversión realizada superó los 9 millones de euros. La nueva infraestructura dedicará sus instalaciones a la mejora de algunos procesos de obtención de bioetanol a partir de distintas materias primas, mediante la transformación de productos agrarios. Caña de azúcar, almidón de maíz, cereal o residuos forestales son algunos de ellos. La Junta de Castilla y León también contempla líneas para la obtención de este bioproducto mediante materias menos conocidas como la remolacha alcoholera o la chicoria, dos cultivos que ya han empezado a desarrollarse en las comarcas cercanas del Páramo y Órbigo. En la actualidad, el bioetanol es el biocombustible con mayor producción mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!